Hola, buenas tardes por ahí ya, pues acá andamos, seguimos estando ahora que reiniciaron las ligas en todo lado, el fútbol en prácticamente casi todos los lugares, pues dándole seguimiento, dando seguimiento a eso, dándole seguimiento a participaciones en congresos y todas estas cosas virtuales que se han dado durante la pandemia y que siguen, dándole continuidad a un proyecto que hice con mi hijo, el que juega en el fútbol, que ha jugado dos copas del mundo ya, así que, este, ocupado. Claro, ¿qué le llamó la atención? ¿Ese Bayern campeón de Champions, por ejemplo? Sí, me llamó mucho la atención el Bayern, claro que sí, sobre todo porque iban una o dos velocidades delante de los demás, ¿no? Este, al ser la Bundesliga la primera que arrancó prácticamente en Europa, el reinicio durante la pandemia, eso más el espíritu colectivo que había dentro del grupo para poder hacer un fútbol muy, 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 que avasalló a todos los rivales y, bueno, este, eso, eso me gustó mucho, pero también me gustó otros equipos que he visto, como unos que jugaron la Europa también, también me gustó el Atalanta que quedó eliminado y, bueno, y ahora que ya arrancaron los torneos en Comegol también, ¿no? ¿Qué le ha llamado la atención de Colombia? ¿Qué ha visto? Bueno, he dado sobre todo seguimiento a los equipos colombianos en Libertadores, ¿no? Este, porque el torneo local está muy, muy, muy fresquito todavía, igual que las Libertadores, pero me parece que los dos equipos que tienen opciones claras todavía, producto, de sus victorias cuando fueron visitantes, ya sea América como Junior, Junior ganó un partido muy importante en Ecuador, América había ganado un partido muy importante en Santiago, que, que le da la opción de encarar ahora estas dos fechas que tiene el local, este, con posibilidades, producto, resultado de, de que Católica le haya ganado a Gremio, ese grupo CS, y que vaya a jugar internacional y Gremio en el Clásico de Puerto Alegre otra vez. Así que, esos tres puntos que ganaron en Santiago fueron muy importantes para, para que América esté ahí en la pelea todavía. Y, al igual que el triunfo de Junior ahora en Ecuador, infelizmente, el DIN no, 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 no pudo ganar un partido que era clave para ellos, ¿no? El último, y, y, y ahora sí, tiene más, más complicada. Nos dijo Ander Fernández que lo habían llamado de Barranquilla, pero que para hablar de generalidades de fútbol, una llamada muy curiosa, que le hagan a Ander Fernández de Barranquilla para hablar de fútbol, pero bueno, que lo llamaron para hablar de fútbol generalidades. Para nadie es secreto que, que Junior tiene su nombre, profe, en una baraja de candidatos y, y que usted está, creería yo en la primera opción, si bien no sé si para este año, si para el próximo año, pensando en, en el nuevo torneo. Hoy, hoy, ¿hay algo nuevo? No, 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 nada nuevo. Este, nosotros, como dije anteriormente, seguimos dándole seguimiento a varias ligas, ¿no? Este, de, de acá, de Comebol, este, de Asia, este, que han sido un mercado que también, eh, a mí me ha ido muy bien. Así que, este, lo que sí es, por eso le digo, o sea, Junior, eh, tiene ahora, nombraron a, a, a Perea, que ha ganado dos partidos, y, y, y eso, obvio, que, eh, están ahí, eh, en lucha, ya volvieron a dar un partido, del partido, del campeonato local, que lo mantiene ahí, entre los cuatro primeros. Ya, ya veremos qué, qué, qué puede pasar de aquí a, a diciembre, ¿no? Pero sí está claro que, que, nosotros, al irse ya aclarando, y al irse ya, comenzando, entre comillas, una nueva normalidad dentro del fútbol, pues ya, el representante, este, obviamente está en contacto conmigo y diciendo qué, qué puede, qué no puede, qué está más adelantado, ¿no? Para que, ojalá que a más tardar ya en diciembre o enero, ya, ya arranquemos de nuevo. Sí, estoy seguro que pierde Luis Amaranto el primer partido y vuelve a sonar su nombre. Pero mientras tanto, profesor, ¿de otro lado le ha llegado, le han tocado la puerta de otro lado? ¿México? Sí, sí, estuve muy cerca también, de México, muy cerca, pasó una situación en donde querían, había salido el técnico o la prontitud y también estas cuestiones del cierre de fronteras ha entorpecido un poco también, ¿no? Porque al no poder uno salir, este, yo, por ejemplo, ayer escuchaba creo que la travesía que hizo, creo que un futbolista nuevo que América está trayendo y hizo una travesía que, madre mía, ¿no? O sea, este, entonces, claro, eso, eso sí que ha también entorpecido porque a la larga hay opciones en X o Y lugar, pero al no poder moverte, ¿verdad? Yo sé nadar, pero ya no tanto, no me da. Así que, bueno, ya veremos. Pues, profe, un abrazo, muchas gracias. Y lo vamos a seguir contactando porque, pues, usted nos regala conceptos valiosos sobre fútbol y sé que siempre le estaba mirando de reojo a la América, así que seguimos siempre en contacto. Nada, un gusto poder saludarlos, buenas tardes y sigan cuidándose mucho todos ahí también. Un abrazo. Si estás al día en las vigencias anteriores de impuesto predial, aprovecha el 20% de descuento en el capital. Como alternativa, realiza además el pago en varias cuotas. Pagando y ahorrando contribuimos con el progreso de Cali. Un mensaje del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.